Hola amor mío, ¿cómo estás? Quiero desearte un feliz cumpleaños, mi vida. Quiero pedirle a Dios que te conceda todos tus deseos hoy y que te ponga en el camino, mi amor, a las personas indicadas para que compras tus metas y tus propósitos. Te amo mucho, hija, te mando un abrazo inmenso. Quiero, sabes que aunque esté muy lejos de ti, mi corazón está hoy contigo. Estoy ahí abrazándote, mi amor, amándote como siempre. Y quiero que, a pesar de que no esté ahí, tengas un buen día hoy, mi amor, y estés muy feliz. Te amo mucho, bendiciones y disfruta tu día, mi amor. Te mando muchos besos, te amo. Hola, mi amor, acabamos de pasar un excelente fin de semana las dos junticas. Quiero desearte un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, te acompañe siempre. Nos permita compartir contigo muchos años más. Le pido a Dios todos los días que ilumine cada paso que des, que lo des con convicción, con fe, con amor. Te amo mucho, mi princesa. Eres mi orgullo, eres lo que yo más amo. Eres la luz de los ojos de la mamá Pía, del Tito, de tus tíos, de tus primos, de tu tía Patti. Te amamos mucho, mi princesa. Y toda la familia te quiere mucho, mi vida. Estoy orgullosa de ti. Me haces sentir muy feliz. Te amo, mi princesa. Que pases contenta. Y que cada cosa que desees y que sueñes todo, todo, todo eso que anhela tu corazón se haga realidad con el favor de Dios. Te amo, mi princesa. Te amo infinito. Majito, felicitaciones en tu día. Espero que estés muy contenta. Que el Señor me la acompañe y me la proteja siempre, por donde quiera que tú vayas. Besitos y un abrazo. Hola, mi majito hermosa. Son 16 años de felicidad. 16 años que Dios nos ha regalado tu presencia. Y yo me siento feliz de ser tu mamá Pía y tu abuela. Porque de esa misma forma te amo. Como tu mamá y como tu abuela. Doblemente, mi vida. Tienes el privilegio de ser mi hija y mi nieta. Te amo con todo mi corazón. Y deseo lo mejor para ti. Sé que todos tus sueños se van a hacer realidad porque eres una niña muy, muy dedicada, muy honesta. Una niña que si se propone las cosas las logra. Y tus alas están lo suficientemente fuertes para lograr lo que quieres, para llegar a donde quieres. Y yo estaré siempre ahí apoyándote, mi vida. Te amo hasta el infinito y más allá. Y te deseo toda la felicidad del mundo, hoy y siempre, mi vida. Te amo, te amo con todo mi corazón. Dios te bendiga, mi niña linda, mi amada niña bonita. Majito hermosa, feliz cumpleaños. Dios te bendiga y que cumplan muchos años más. Te mando muchos besos y abrazos. Hola, majito. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Espero que la estés pasando súper y que sean muchos años más de mucha vida. Y salud. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, mago. Un besito. Te queremos mucho. Bye. Hola, majito. En este día quiero desearte un feliz cumpleaños. Que Dios te conceda muchos años más de vida. Que tengas un excelente día. Lastimosamente no podemos estar juntos el día de hoy. Pero yo sé que Dios nos va a conceder ese gran deseo de estar celebrando estas fechas especiales en familia de nuevo. Te mando un beso y un abrazo muy grande. Cuídate. Te extraño mucho. Bye, bye. Feliz cumpleaños, majito. Todas te queremos. Ganamos mucho. Feliz cumpleaños, mi cielo. Quiero desearte el mejor de tus días. Te amo un montón. Estar contigo todos estos años ha sido la mejor experiencia de toda mi vida. Espero que seamos muchísimo. Te amo mucho y hermosa. Hola, majito. Hago este video para desearte un feliz cumpleaños. Que papito Dios te bendiga, te cuide, te acompaña siempre. Te proteja de todo mal y peligro. Que cada cosa que te propongas en la vida la cumples. Que cada sueño y meta que a diario me cuentas se te cumpla. Recuerda que eres mi princesa gigante. Y así lo seguir haciendo. Así a veces me estreses mucho. Sabes que te amo muchísimo. Que aquí tienes a alguien en quien confiar. No dudes nunca en buscarme cuando necesites ayuda. Espero que hoy pases un día excelente. Lo disfrutes con nosotras al máximo. A pesar de todas las dificultades y adversidades. Te amo montones, mi princesa. Felices 16. Hola, mi majito. Feliz cumpleaños. Ya son 16 añitos en tu vida. Y me parece que fue ayer cuando tú jugabas a que eras la princesa. Y Diego era tu cípete. Una época tan linda de ustedes, mi amor. Pero bueno, ya pasa el tiempo tan rápido. Y ya hoy en día eres una señorita. Una bella señorita. Hermosa por dentro y por fuera. Porque eres una niña con grandes principios. Con muy bellos sentimientos. Y te queremos mucho, mi amor. Deseamos siempre para ti lo mejor. Que Dios te bendiga grandemente. Que sigas siendo esa niña hermosa. Esa niña juiciosa. Esa niña pensante. Y que Dios te conceda todas las bendiciones del mundo. Para que logres alcanzar tus sueños y tus metas, mi amor. Sabes que te deseamos siempre lo mejor. Que eres muy importante para nosotros. Y que te queremos muchísimo, majito. Dios te bendiga nuevamente, mi amor. En tus 16 años, mi corazón, mis pensamientos y mis oraciones serán para ti, mi vida. Que pases muy contenta. Que disfrutes este día. Y ojalá pronto nos podamos ver, mi amor. Un beso grande desde la distancia. Te queremos. Gracias. Mi majito adorada, mi muñeca preciosa. Esta canción me parece hermosísima. Como quisiéramos que no crecieran. Que se quedaran chiquiticos. Pero bueno, nosotros también crecimos. Crecimos nuestras vidas. Y ahora estamos viendo crecer a nuestros hijos. Y a nuestros nietos. Bueno, yo soy la tía, la tía abuela. ¿No? Entonces, te he visto crecer, mi amor, también. Te amo con todo mi corazón, mi majito. Estás en la etapa de tu adolescencia. Empezaste tu adolescencia. Acá estoy a tu infancia. Y eras tan linda también en tu infancia. Tan dulce, tan tierna. Con tus huequitos, con tus cositas. Tengo recuerdos muy hermosos también de tu infancia, mi amor. Y bueno, ahora solamente tengo que decirte, mi amor, que empiezas otra etapa. La etapa es la que vas a empezar a cultivar, a cosechar, poquito a poco. Para llegar a eso donde tú quieres llegar. A ese punto, a ese norte. A donde tú tienes enfocada tu vida, mi amor. No te salgas nunca de ese camino. Dios te dará la sabiduría divina para encontrar siempre el ladito por donde tienes que correr. Habrán tropezones, habrán caídas. Pero siempre te vas a levantar fuerte, mi amor. Porque tú has sido una guerrerita. Desde chiquita. Con tus tiecitos cuando te operaron. Y todos estos años ha sido una guerrera. Entonces, ahora luchar con más fuerza, mi amor, para lograr eso que tanto quieres. Sabes que acá está tu tía Patricia para escucharte cuantos meses tienes. Te amo, te amo, siempre te he dicho que te amo con todo mi corazón. Y que lo que más deseo es verte allá arriba, donde quieres estar, mi amor. En esa cima, adelante, para adelante, mi amor, mi marido, mi tanina, te amo, mi muñeca. Hola María José, habla la tía Yolanda para desearle un feliz cumpleaños, que esté contenta, con muchas felicidades, muchos éxitos. Que Dios, que Dios me la bendiga. Hola, majito, feliz cumpleaños, que Dios te guarde y te guíe siempre por el buen camino para que busques los mejores éxitos de tu vida. Te deseo mucha suerte y que Dios te acompañe siempre. ¡Feliz cumpleaños, majito! Te queremos mucho. Desearíamos estar allá contigo y con todos, pero desafortunadamente no pudimos. Pero sabemos que en un futuro muy cercano vamos a estar otra vez todos compartiendo. Te queremos mucho, que disfrutes mucho, que te consientas mucho. Y esperamos verte pronto. Y sigue siendo esa niña tan linda, tan dulce y tan inteligente. ¡Chao! ¡Adiós! María José, hoy en el día de su cumpleaños, le quiero desear que cumpla todos sus sueños y que siempre vaya por el buen camino de la mano de nuestro Señor. Para alegría de todos los familiares que la queremos y sobre todo para su abuelita Piedad. Espero que las dificultades de la vida le sirvan de experiencia para estar siempre bien y con paso firme. Un abrazo y un besito de su primo, Mauricio Tarazona. ¡Hola, majito! ¡Feliz cumpleaños! Le mando un gran abrazo, que Dios la bendiga. Este es un día maravilloso porque es su cumpleaños. Espero que la pase muy feliz, rodeada de la familia. Yo sé que a pesar de que no es posible en este momento tener los amigos ahí muy cerquita, pero sé que debe tener unos grandes amigos que la quieren mucho porque usted es una niña maravillosa. Un gran abrazo, que Dios la bendiga. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que Dios te bendiga y que tengas un día feliz. ¡Feliz cumpleaños, mago! Que cumplan muchísimo más y te vaya muy bien en este nuevo año de vida. ¡Feliz cumpleaños, majo! Que pases muy contenta y que sigas bendecida, que sigas creciendo. Y sabes que aquí tienes a tu padrino. Todavía te debo como, ¿cuántos regalos? Como 15 regalos de 16, pero no importa. Lo importante es que tu padrino asume la responsabilidad y ahí conmigo vas a contar siempre, ¿oíste? Sigue formándote, sigue creciendo, sigue así de responsable, que lo más importante en la vida es eso. Que seas tú misma y que logres muchas metas, muchos triunfos por ti misma. Un besito desde aquí te enviamos desde Barranquilla con mucho calor, con mucha familiaridad y te queremos mucho. ¡Chao, majo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que la pases rico! ¡Feliz cumpleaños! Que sigas siempre tan bella, tan hermosa. Tú eres una mujer excelente. Vas a tener un futuro maravilloso porque estás luchando por él cada día. Estás caminando más hacia el camino del éxito y por eso te mereces siempre lo mejor. Te envío un fuerte abrazo, un besito. Dios te bendiga. Y desde aquí estaremos celebrando tu cumpleaños. ¡Chao, majo! ¡Hola, majito! ¡Feliz cumpleaños! Que mi Dios la bendiga y le siga dando mucha fortaleza, mucha alegría, mucho bienestar y prosperidad. Que siga así de linda, de bella persona, que tenga mucha salud para que alcance todas sus metas a futuro. Que Dios la siga bendiciendo. Un abrazo desde la distancia y lástima que no nos podamos reunir en estos momentos de pandemia, pero en otra ocasión celebraremos como es debido. Un abrazo y que sí cumpla muchos más. ¡Feliz cumpleaños, majito! ¡Hola, majo! Un feliz cumpleaños y Dios te bendiga. Que te mantenga siempre con esa linda actitud y esa forma de ser tan especial con todos nosotros. Sabes que te llevamos en el corazón. Esperamos que la pases muy contenta hoy, que disfrutes mucho en tu cumpleaños. Y siempre este es tu hogar, como siempre te cobijaremos, Daniela, Natica, Lucero, yo y toda esta familia que tenemos adicional. Esperamos compartir muy pronto y que Dios te ilumine y te dé mucha sabiduría, salud y prosperidad por siempre en cada día de tu vida y todos tus cumpleaños. Te amamos hasta el infinito, majito. ¡Un besito! Majito, queremos decirte que tú eres una niña muy especial, muy adorada. Espero que nunca cambies y quiero que sepas que siempre estás en nuestro corazón. Hoy no podemos compartir físicamente, pero realmente te tenemos en nuestro corazón y espero que el próximo año nos desquitamos. ¡Chao, majito! ¡Un abrazo, majito! ¡Te queremos mucho! ¡Bendiciones! Solo una vez en la vida te he visto y eso me bastó para saber que eres una niña tierna y dulce. Siempre le pido a Dios que te conserve con mucha salud, que nunca cambies tu forma de ser, que seas siempre muy feliz y que todos tus proyectos de vida se te hagan realidad hoy siempre. Te digo que siempre estás en mis oraciones y en mi corazón. Gracias a ese amor que te tiene tu mamá Pía. Vamos, que seas muy feliz y que cumplan muchos años más llenos de amor de las personas que te aman. Dios te bendiga. Te quiere mucho tu prima María Teresa. Chapita Bella, quería desearte un muy feliz cumpleaños, que la pases muy bien, que tengas un día hermoso, que Dios te llene de bendiciones. Hoy y mañana y siempre, que de verdad se te cumplan todas las cosas hermosas que deseas y que ojalá nos podamos ver pronto. Pero mientras tanto, un beso muy grande de parte de todos. Uli llegó ayer muy cansado, el fin de semana de la travesía de Florida aquí a Tennessee. Entonces, te mando un besito. Que muchos saludos, Yejito, Gabrielita, todos aquí te mandamos un beso muy grande de cumpleaños. Mil bendiciones y te queremos mucho. Va. Hola mi corazón, Majito, un feliz cumpleaños. Que estés muy contenta, mi vida. Te mandamos un beso y un abrazo muy grande. Que tengas un muy, muy feliz cumpleaños y que estés muy, muy feliz. ¡Feliz cumpleaños, Majo! Espero que la pases muy rico hoy. Que disfrutes con su hermanita, con tu papi, con papi. Sí, no sé con quién se van a reunir, pero sé que la vas a buscar un rico y que te van a concientir como la bebé que eres. ¡Feliz cumpleaños, poñito lindo! Te quiero mucho y me siento muy orgullosa de la mujer que eres. Tan sincera como siempre lo ha sido. Tan perfecta, tan hermosa. Es una diva mamacita. Y ahora te maquillas espectacular. Vencita y nos vemos pronto. ¡Que la pases rico! Hola, Majo. Feliz cumpleaños. Espero que disfrutes mucho con la familia por allá en Bucaramanga. Quiero desearte lo mejor hoy para siempre y pues ojalá nos podamos ver pronto para poder ir a piscina otra vez. Te pienso mucho por acá. Así que espero que todo esté yendo súper bien. Que las clases te estén yendo súper bien como siempre. Y pues decirte que siempre me has inspirado mucho cariño. Así que sigue siendo así. Inspirando nobleza para todos. Te quiero mucho. Un beso. Disfruta. Este mensaje es para mi Majo divina, preciosa. Te deseo un feliz cumpleaños desde la distancia. Sabes que nunca te olvidamos, te queremos. Gracias por esa ternura que siempre te ha caracterizado. Gracias por ser esa niña tan especial que siempre hemos querido. Yo te mando saludos de mi tío, de Pachi, de Eve, de mi mamá. Pues no te puedo mandar saludos porque pues mi mamá está trabajando y Pachi y Eve están ocupadas con mi abuela y con mi tía. Pero tú sabes que ellos también te adoran y te quieren. Y desde acá, desde la distancia, te deseamos lo mejor. Gracias por ser esa niña maravillosa que eres y espero que sigas así de linda, de especial. Y sabes que te adoro con toda mi alma, mi pitú preciosa. Sigue así, nunca vayas a cambiar. Y te deseo el mejor de los cumpleaños. Te quiero muchísimo. Hola, Majo, mi amor, ¿cómo estás? Acá es de Pereira. Queremos desearte un feliz cumpleaños. Que estés muy contenta. Y esperamos pronto podernos encontrar para darte un gran abrazo y un gran beso. Te amamos mucho. ¡Feliz cumpleaños, Majo! Que Dios te bendiga y te cumplas muchos más. Majo, feliz cumpleaños. Muñeca linda. Que Dios te bendiga y te cumplas muchísimos más. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Majo, happy birthday to you. Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo. Hasta el año, viernes. ¡Chao, mi amor! ¡Chao! ¡Felicitaciones! ¡Chao! Hola, María José. Espero que fases un feliz cumpleaños lleno de mucha armonía. De igual manera, disfruta este día tan bonito. Y también cada paso que vayas tú dando, cada decisión que tú vayas tomando, disfrútalas y vívelas al máximo. Porque de eso se trata. Se trata de vivir la vida, de disfrutarla y de tomar las mejores decisiones para nosotros estar bien. Cuídate mucho. Te mando un fuerte abrazo. Espero que tengas un buen cumpleaños y que lo disfrutes mucho con tu familia y todos. A ver si un día nos conocemos. Que tengas un buen día. Te mando muchos besos y abrazos. Adiós. 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 Adiós.